Chabuca creció sin saber que los niños podían ser de diferentes colores. Para ella eran solo sus amigos. Más, cuando regresa a vivir al centro de Lima, pudo ver las mezquinas diferencias raciales que existían, ante las cuales su inquebrantable espíritu de la igualdad se reveló y deploró. Sobre todo que mi abuela, desde niños a todos, a mis tíos, a mi mami, a nosotros, nos enseñaron que la gente no era de colores. Sino que todos seremos iguales. En mi casa nunca hubo una diferencia de nada. Ni de raza, ni de profesión, ni de nada. Es en medio de esta alcaradía y felicidad que tiene su primer contacto con la música criolla, al escuchar tocar el piano a Carlos Sacco, quien despertó en ella una especial afición por esta música y por todo lo nacional. Afición que se veía acentuada cuando se muda a vivir a la Plaza 2 de Mayo. Cuando mi mami vivía en 2 de Mayo, en Lima, que es después del barranco, su dormitorio quedaba al fondo de la casa y su ventana daba a un solar. Y ella escuchaba todas las noches las jaranas que habían, que se armaban, ¿no? Jaranas limeñas, de balses y marineras y, bueno, de música criolla. Ellos cantaban a pecho, más fuerte que cualquier altoparlante. Las guitarras bellísimas rajeaban los tonderos, las marineras y los valses criollos de entonces. Esa es la lima que quiero, y esa es la lima que lloro, la ciudad de mi quimera, la del terapio que añoro, la que vio la marinera, la que sabía resbalosa, a qué volverla modosa, si esa es la lima de veras. Fue en el centro de Lima donde recibió su adolescencia, y en este transcurso alternó los estudios con sus aficiones artísticas, ingresando a la Asociación de Artistas Aficionados, llegando a ser convocada por Corina Garland para interpretar a Dulcinea en el Don Quijote, siendo estrenada en el Teatro Municipal en 1938. Además de ser amante de las artes, Chabuca siempre tuvo mucha inclinación por los deportes, llegando a ganar singulares competencias. Melón Tenis tenía en los grupos de deporte, ella pertenecía al deporte, Melón Tenis, pero esto que tú me preguntas es una carrera de autos Limancón, y con el casco nadie se dio cuenta que era mujer. Entonces al ganar la carrera, sacarse el casco, se dan cuenta que es mujer y la descalificaron. Si intentamos buscar y sumergirnos en el origen de la vocación de Chabuca, podemos decir que es ancestral, pues tanto su padre como su abuelo habían pertenecido a importantes grupos musicales en sus respectivas épocas. Además de algunos pininos artísticos que realizara cuando era niña, es en 1937 que inicia su carrera como artista, fundando junto a Isabel Mujica el dúo Luz y Sombra. Un acto que iba en contra de las buenas costumbres limeñas, pues las mujeres que realizaban cualquier actividad distinta, a ser ama de casa, no eran bien vistas. ¡Gracias!